El país ya venía atravesando una profunda podredumbre económica y se enfrasca en una crisis política entre los patronazgos que nos gobiernan. Se siguen matando para saber quién recibirá los beneficios del servidismo a las oligarquías y al imperialismo. Nada más que eso. La ferocidad de esta lucha ha desparramado la carroña de la que los de arriba pretenden que el pueblo se alimente o que al menos no los moleste. No insistan, los de arriba todos juntos no piensan gobernar nada hasta que no le digan qué parte de eso que llaman Estado les toca y que solamente deben dedicar a llenarles la panza a ellos y a sus serviles inútiles. El 11 de mayo el presidente de la nación, doctor Alberto Ángel Fernández, volvió a renunciar a la reelección. Lo hizo en otra de sus inauguraciones proselitistas, esta vez entregando 57 casas en Ezeiza. Tenemos en claro que hace tiempo que de salida en seis meses de la rosada este señor no piensa hacer nada que se parezca gobernar y solamente ocupará su tiempo como prometió en que alguien del frente de todos lo suceda en la presidencia de la nación el 10 de diciembre. Un gobierno ultra debilitado del que se despegan todes no resiste un rumor o un rumrum que hagan circular. Esas fuentes bajas, sucias e impresentables nunca serán noticia aquí en Locomoción TV. Pero si esas especies merecen que el presidente salga a desmentirla, nosotros debemos ponerlas de nuevo en la dinámica pauta informativa de la hora. En algún medio opositor surgió el chimento de que el presidente habría dicho a un periodista allegado que él en ningún momento dijo que renunciaba o se bajaba de la reelección. Algo que como les dijimos, dejamos de lado en Locomoción TV ya que nos parecía algo impublicable e irrelevante para las problemáticas que trata este resumen de noticias. Tal cuestión pareció crispar al primer mandatario y cuando eso le pasa, comienzan a pensar que los actos de gobierno y sobre todo los muy apedorrados como este, los va a usar para hacerse propaganda de sí mismo, cosa que últimamente nadie quiere ser por él, ni siquiera por todo el oro del mundo. Utilizará todos los pertrechos estatales a su alcance para que se hable de él, aunque en los últimos tiempos como máximo moverá a risa nuestro queso de bola en jefe. No resiste un soplido su gestión y teniendo claro que no piensa hacerse cargo de nada de su desgobierno, dirá que se baja porque se ocupa del país. Siniestra hipocresía, bien del peronismo fuerte del siglo XXI, decir que se va a hacer cargo de los problemas del país, cuando a esta altura les garantizamos que eso jamás va a ocurrir. Ay, querido pueblo, si el piro no les aguanta, oíganlo de su propio queso de bola, les avisamos que es fuerte. Vamos a la noticia. Hay muchas voces que se escuchan en este tiempo que dicen que la solución es que el Estado no se mete ante a cosas. He escuchado decir cosas increíbles. He escuchado decir que hay que privatizar las calles de las ciudades para poder transitarlas. Piensen ustedes que si para poder transitar una calle ustedes van a tener que pagar un peaje, qué le va a importar a esa persona que ustedes tengan una casa. Piénsenlo. Piénsenlo. Y ayúdennos. Miren, yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la Argentina. Y la verdad no puedo estar abocado a una campaña. Tengo que estar abocado hasta el último día a resolver los problemas que tengo en la Argentina. Que son los problemas de ustedes. Cuando me preguntan por qué te bajaste, yo no me bajé de ningún lado. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo una responsabilidad política. Mi primera responsabilidad es que la Argentina pueda crecer, pueda avanzar, pueda desarrollarse. Que los argentinos y argentinas se encuentren en trabajo. Y cuando veo que llevamos 33 meses interrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme. Enorme. ¿Me conforma? No. Porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No. Porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato. Tengo que ser presidente. Y tengo que dedicar todo mi tiempo a eso. Pero no es en vano, porque créanme, ustedes dirán, pobre tipo, todo lo que sufre. No, miren. No hay mayor alegría que trabajar para el pueblo argentino. No hay mayor honor que trabajar para ustedes. Ni todos los momentos difíciles que existen, esos momentos se salvan en la sonrisa de ustedes cuando reciben una casa. Todo queda salvado. Y uno dice, todo vale la pena. Todo vale la pena. Volviendo con más micronoticias de la política local y más precisamente a nuestra ciudad autónoma, y lo hacemos para hablar de otro que no piensa gobernar de ninguna manera y anda de campaña y gran fiesta por todo el país, como es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Como al presidente de la nación no se lo ve haciendo nada parecido a gobernar, y se lo extraña en Parque Patricios en la sede comunal. Eso sí, lo que garantiza el señor son sus obsesiones y principios represivos. Eso sí que no lo descuida para nada. A don Horacio Rodríguez Larreta le queda muy bien un cartel de tránsito que diga, conserve su derecha. Y este 10 de mayo celebró lo único que en él puede parecer un acto de gobierno. Publicando un tuit en el que amenaza a todo aquel que quiera cruzarse en su camino a la rosada, a tostarlo con sus chiques brutes de la policía de la ciudad a puro taser. Si no sos de su banda, prepárate ya que estás frito. Y te diría hasta literalmente, con estos inertos con un arma más, cuando no deberían tener ni manejar ninguna. En el momento en que cerramos esta misión, la policía de la ciudad salió a cazar laburantes en el barrio de Flores. La gente apoya a los vendedores y les molesta el accionar patoteril con gente de defensa y su pernicividad con respecto a la policía hacia el narco, por ejemplo. Masa está muy enojado porque sus amigos los ojeros no le liquidan exportaciones y lo privan de los dólares que le vendrían bien a las reservas del país y sobre todo a este ya incoordinado gobierno del frente de todos. Los dólares, además de ser una obsesión, siempre ha sido un obstáculo en una relación que casi siempre fue viento en popa y que también tuvo altibajos como este de ahora. ¡Vamos a la noticia! La relación de amor eterno entre el kirchnerismo y los ojeros o mejor dicho con los hojadólares, su único e inmediato interés, tiene sus altibajos. En tiempos en que se muestran peleados, parecen que se van a sacar los ojos pero luego de una buena untada de billetes, se olvidan de todo y siguen matando a poblaciones enteras, garantizando el monocultivo y la bonanza para Monsanto, Dau y sus secuaces. Esa relación tiene sus ciclos, recordamos a Cristina enorgulleciéndose de Monsanto, con sus cuadros técnicos diciendo que que todo estaba bien y que Carrasco, Tomás y muchos otros mentían, y sus pobres e ingenuos militantes, en el mejor de los casos, acusaban a quienes luchaban contra todo esto con su frase anotadita y repugnante de ser funcionales a la derecha. Muchos nos daban la razón, pero mayoritariamente la militancia kirchnerista es cómplice de los ojeros y los neocayalo venían siendo desde antes, boicoteando las acciones directas contra Monsanto o financiando a los vendehumo de la AIGA. Porque el modelo nacional y popular tuvo su bonanza en 2006 con la soja, único hito que puede mostrar Néstor Kirchner en su primer gobierno y de allí quedaron indisolublemente unidos a los ojeros. Sus hermanos y salvadores. En 2009, Néstor, acostumbrado a que la soja le permita gobernar sobre un colchón de dólares, se enojó con los ojeros por no darle todo lo que le pedían para que sigan envenenando con su aval y de allí en Culebrón de la 125. Y no vamos a adentrarnos en la familia imperial y su amor por Monsanto y la soja, porque la historia habla por sí sola, esa que los que se vendieron a partir de 2015 quieren ocultar y venderte que quienes luchamos contra su avaricia asesina somos los vendepatrias. Estos vendedores de humo siguen hablando de patria, que no es más que el estado travestido matando cual sicario de las oligarquías y el imperialismo. Sabemos que en esto no hay grieta, porque tanto el gobierno y la oposición del régimen ven con buenos ojos que mueran pobladores en todo el país, para que ellos y sus amigos latifundistas sigan recibiendo jugosos cheques en dólares por el servicio de impunidad y por la repetición de sus técnicos mercenarios, que te dicen que comas tranquilo, que ellos, su estado materno y la policía del cuidado te están protegiendo. De ahí que tampoco los ojeros tengan problemas de juntarse con quienes sea les sostengan el negocio. El kirchnerismo, el macrismo, Miley y la mar en coche. El dinero pone tensos al vasallaje que gobierna y más tensos los pone y los crispa el tener que negar la realidad, pero eso hoy en el kirchnerismo es una práctica de supervivencia pura. Quieren los dólares de la soja nuevamente para salvar su suprema incapacidad para gobernar sin esa moneda con la que sueñan a diario, nadando en ella. Pero más que ellos, lo suyo es dependencia pura por ineptitud y la necesidad vital de habilitar a quien tenga con qué adinamitar, envenenar y extraer, mientras ello sirva para mantener sus insultantes estándares de vida, no hay ningún drama. Así como en 2009, nos cuentan los alcahuetes de estado y para policiales de prensa que masa les da a los ojeros un dólar para que liquiden para que salven la debacle de la inexistente política económica de él, Cristina y Alberto. Imaginan que los ojeros les esconden plata y quieren que liquiden. Los peronistas imaginan que los ojeros tienen lo que ellos necesitan o saben que no es así, pero con la que le mendigan al FM y no alcanza y tiene que salir de algún lado. Están urgidos por unas bases alimentadas a fondos públicos que piden más, porque no les alcanza. El FMI les permite tirar plata y endeudarse para asegurarse votos que hagan que sigan estos endeudadores y pagadores seriales de deuda, pero no alcanza porque los ajustes que también el FMI les pide los cumplen a rajatabla. Para peor, los ojeros desagradecidos no les liquidan lo que ellos necesitan y masa sale a endilgarles en público esta situación que los tendrá de culpables temporarios de todos los males de este mundo. Ya vendrán tiempos mejores en que la concordia vuelva a esta pareja y retomarán eso de acabar con la madre tierra y la vida digna de sus habitantes, llenándose sus panzas y disfrutando de los lujos que produjo su perversidad capitalista. Todos los meses lo esperamos y tras intentos de patearlo para adelante por parte del INDEC, a las 16 del día 12 de mayo, publicó el índice de precios al consumidor de abril de 2023. ¡Vamos a la noticia! A las 16 horas de hoy, puntuales como siempre, el INDEC publicó el índice de precios al consumidor IPC del mes de abril de 2023, el que tuvo una variación mensual del 8,4%. Este índice, además de ser una tremenda ficción o la inflación que el Estado está dispuesto a reconocer, es importante a la hora de celebrar contratos o temas muy importantes y que pueden comprometer seriamente las economías de las familias argentinas. Así las cosas, el IPC acumula una variación para este 2023 del 32%, mientras que la variación interanual llega al 108,8%. Y pensar que alguna señora oligarca decía que con un 25% el país estallaría por los aires. Mutismo oficial, no se olvidaron de que prometió el regente que en abril iban a llegar a una variación mensual del 3%, aún considerando su propio dibujo el desastre económico y social de este gobierno ya es más que evidente. Solamente les queda tercerizar el desastre y buscar excusas para llegar a agosto más o menos bien parados, aunque a esta altura eso parece imposible.